Bueno, vamos a empezar por eso. ¿Quiénes somos? Vale, ¿empezamos ya? Sí, sí, sí. Hay 27 ya gente, así que poco a poco. Vale, venga, va. Pues nada, chicos, bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestro interés y por conectaros y por interesaros por este webinar. Ella es Carlota, mi compañera. Carlota Durán, yo soy Laura, somos listeners de YouTube Project. Y somos básicamente, pues cuando os preguís a la web y nos contactáis, pues las personas que os respondemos y somos como el primer contacto que tenéis entre Australia y el viaje, toda la preparación y todo lo que, bueno, os vamos a intentar ayudar si podemos en resolver todas las dudas que podáis tener de preparación y después cuando lleguéis, obviamente, pues todo este proceso. ¿Laura ha vivido cuántos años? Eso te iba a comentar, que nosotras también en su día fuimos estudiantes, entonces este proceso lo estamos haciendo ahora como listeners, pero lo hicimos en su día un par de veces o tres como estudiantes. Lo que os decíamos, yo por ejemplo ahora vivo en España, tengo aquí mi residencia, pero trabajo online, viajo mucho. Vivo en Australia en unos meses. Sí, voy a Australia y bueno, viví en Australia tres años, concretamente en Byron Bay. Y yo pues igual, viví en Byron Bay, después en Sydney, ahora estoy aquí por España durante unos mesecillos para ver a familia y tal, pero bueno, me vuelvo a Australia en unas semanas. Y bueno, y eso, os vamos a contar un poco pues de todas estas experiencias que hemos tenido nosotras también, ¿no? Y un poco como estamos viendo la situación. Entonces, YouTube Project, ¿qué es YouTube Project? Vale, nosotros somos, bueno, somos como, os ayudamos a organizar todo el proceso, ¿vale? Desde el primer momento en el que nos contactáis, que estáis indecisos en cuanto a la ciudad, qué estudiar, qué es lo mejor para vosotros, qué plan de estudios escoger, qué escuela contratar en referencia a los precios, ubicación, nivel de inglés que tenéis, todo, ¿vale? Entonces somos como vuestro apoyo al principio para ayudaros a hacer todo este proceso. Claro, porque obviamente uno puede poner en Google ir hacia Australia o tal y va a encontrar muchísima información y lo que queremos es que vosotros sentáis con nosotras y, bueno, con todo el equipo en poder preguntar cosas que a lo mejor pues no las veis tan sencillamente, tan fácilmente en Google o que no te queda claro y demás y que podamos un poco subrayar todos esos datos importantes que queremos que sepáis porque os va a hacer falta, sobre todo resumir los puntos claves, ¿no? De lo que va a ser ese proceso. Entonces YouTube Project es como, pues eso, un equipo que quiera ayudar a todos aquellos que queréis venir al extranjero porque solamente también no trabajamos con Australia sino con más destino. Entonces os acompañamos gratuitamente. Eso, comentar que nosotros no cobramos nada al estudiante sino al estudiante le cuesta exactamente lo mismo, hacerlo a través de YouTube Project con la escuela directamente, ¿vale? Entonces nosotros os ayudamos a elegir la escuela, hacemos todo el proceso, cuando ya tenemos el curso contratado os pasamos con el departamento de visados. Es gente que está 100% especializada en visados, solo hacen que visados. Entonces, bueno, es muy importante este proceso porque si bien, pues si tenemos un perfil correcto, que esto ya lo evaluamos desde el minuto uno, no debéis de tener riesgo, pero sí que es verdad que la aplicación se tiene que hacer muy bien esa y muy completa para minimizar riesgos. Entonces, bueno, ahí tenemos al departamento de visados que os guían todo el proceso. Una vez aplicamos al visado, os lo pueden aprobar en un día, en una semana o en cuatro meses. Es por ello que siempre recomendamos aplicar con la mayor antelación posible, ¿vale? Entonces, ¿cuándo? Y ahí vamos a hablar un poco, perdón, por el tema tiempos y situación actual con las escuelas y todo eso también al final. Bueno, pero sí, básicamente el proceso, el que va al lado, que es como la mitad, ¿no? Que es, voy a aplicar a mi visado, ¿qué necesito? Bueno, lo primero es necesitar que tienes una escuela, ¿no? Y que tienes un curso y tienes un plan de estudios y demás en Australia, que para eso las listeners, los listeners, os ayudamos. Y luego, una vez que tenemos ya el visado solicitado y aprobado, es cuando os recomendamos comprar un vuelo y ya prepararos para esa aventura, ¿no? En el momento en el que tenéis un vuelo, ahí viene la parte que a mí más me gusta, que es la parte del colaborador, que es un poco esa persona que está ya en destino y que es como un colega que tienes, que te vas de viaje a cualquier sitio del mundo y que sabes que tienes un amigo que vive allí y te va a decir, oye, fulanito, pues haz esto, no hagas esto, vente a este sitio o haz este sitio. Entonces, el colaborador, obviamente, igual, ese servicio es gratuito, os va a recibir, ¿vale? Y os va a ayudar a todo lo que necesitáis saber del destino antes, ¿vale? Antes de que aterricéis y una vez que aterricéis. O sea, antes de que aterricéis, porque os va a decir, oye, pues mírate todos estos hosters, ¿verdad? Porque, obviamente, la búsqueda de alojamiento, pues igual que en todas partes del mundo, pues necesitas, digamos, llegar y un poco adaptarte a lo que hay y ver lo que hay y decidir una vez que estés en destino. Porque muchas veces tenemos, incluso me pasa hasta a mí ahora, ¿no? Como vuelvo a astral y tengo que buscar una habitación, me entra un poco la cosa de quiero tener algo ya. Y es como, es mucho mejor llegar, verlo con tus propios ojos, conocer a las personas con las que vas a vivir, ver las opciones que hay, ¿no? Y una vez que estás allí, pues ya reservas tu alojamiento. O bueno, nosotros tenemos también la posibilidad de que podáis reservar alojamiento en familias, ¿vale? En Australia o, por ejemplo, para gente que también le gusta el rollo en residencias, pues hay residencias estudiantes. Todas esas opciones se pueden valorar antes también de que viajéis. Y bueno, y eso, y una vez que ya tenéis el vuelo y demás, pues se trata de preparar vuestra llegada con el colaborador. Comentaros que como parte de los servicios de YouTube Project tenéis el Welcome Pack Plus. Y esto incluye el servicio del colaborador, que es totalmente gratuito. Incluye la recogida en el aeropuerto, que os recogemos en el aeropuerto y os llevamos a vuestra residencia, que es una reservada en Australia. Y la tarjeta SIM también la incluyen, ¿vale? Entonces esto es también totalmente gratuito para el estudiante. Es una forma de que vosotros os despreocupéis un poco en la recta final y saber que hay una persona que os va a responder todas esas dudas y sobre todo que tenéis ya pues la llegada un poco organizada. Exacto. ¿Vale? El tema servicios, bueno, muy divertido también o muy guay la parte del colaborador en destino de hacer eventos. Que luego alguna vez que estáis allí y siempre nos pasa gente que dice o que viene con la idea de no, yo me quiero ir a Australia y no quiero saber nada de hispanohablantes o no quiero tener contacto con gente que hable mi mismo idioma y solamente quiero conocer australianos y tal. Puede pasar, pero una vez que estás allí pues te da un poco morriña, ¿no? Y tendrás que tomarte una cerveza o de irte a surfear o conocer gente de tu propia tierra. Claro, sobre todo porque el tema contactos ayuda un montón. Porque a lo mejor tú llegas allá y eres nuevo y no conoces a nadie. Pero si a lo mejor llegas un viernes y ese sábado hacemos una grabacua de YouTube Project que hacemos un montón de eventos, pues claro, en ese mismo día a lo mejor te presentan a 30 personas y tú vas y dices oye, yo acabo de llegar, busco casa, busco trabajo y tal. Y yo me acuerdo cuando vivía en Byron, al final para encontrar trabajo el tema boca a boca era lo que mejor funcionaba. Oye, en mi restaurante buscan un cocinero, pásame tu currículum. O buscan gente para trabajar en limpieza, pásame tu currículum y te meto. Entonces el boca a boca funcionaba súper bien. En los grupos de WhatsApp también, ¿no? Que cuando llegáis el primer día obviamente sacáis la tarjeta, bueno, como hemos dicho, hacéis la quedada con el colaborador, que el colaborador es ese colega que os decimos que va a recibir. Os va a ayudar a abrir la cuenta de banco, número de seguridad social, tarjeta médica, tarjeta SIM, etcétera, etcétera. Que luego os invitará, os dará, digamos, acceso a este grupo en WhatsApp con más de 200 estudiantes que normalmente hay por todas las ciudades principales de Australia, ¿no? Significa que a lo mejor si estás en Brisbane, pues vas a tener un grupo de WhatsApp que es muy activo. Yo lo digo porque soy un dos de ellos y están constantemente mandando cosas y la gente manda pues desde anuncios de trabajo, alojamiento, vendo una bicicleta, hago empanadas o soy peluquera, ¿sabes? Que está guay porque es como una comunidad, ¿no? El otro día en Sydney, de hecho, la colaboradora de Sydney preguntó a todo el mundo, oye, ¿qué hace qué, no? Oye, yo soy fisioterapeuta en España, pues a lo mejor hago masajes un poco más baratos de lo que te cuesta, ¿no? En un fisio, en Australia, pues perfecto, ¿no? Ofreces tus servicios y también pues vas encontrando oportunidades y te da opción, pues eso, a, digamos, mostrar tus servicios o, digamos, a darlos a otras personas. Total. Así que está muy guay. Bueno, entonces, ya que hemos contado un poquito tema servicios, si queréis, podemos hablar un poquito de tema cursos, ¿vale? Porque sabéis que para poder viajar a Australia con visado de estudiante, el único requisito que hay es contratar un curso de un mínimo de tres meses. Entonces, el coste del visado son 650 dólares, que son unos 450 euros aproximadamente, y el coste es el mismo independientemente de si estudiamos tres meses, nueve meses o tres años, ¿vale? El coste del visado siempre es el mismo. Sí que es verdad que la duración del visado variará en función de los cursos que nosotros contratamos. Entonces, por ejemplo, si contratamos solamente tres meses de curso, tendremos cuatro meses de visado. Nosotros siempre somos partidarios de combinar algún curso y alargar un poco la estancia, mínimo nueve meses o una cosa así. No, justo, justo le he hablado yo a unos chicos y me han dicho, no, porque claro, tres meses, Carlota, y digo, ya, bueno, tres meses. Eso es el verano, ¿cómo de rápido se te ha pasado el verano? O sea, al fin y al cabo, en un día y otro te das cuenta de que ya tienes que renovar tu visado. Se puede renovar visado de estudiante, ¿vale? O sea, tú puedes ir con un visado de duración X y luego una vez que estás allí renovarla, pero obviamente es otra vez hacer el proceso y obviamente es otra vez pagar por ese visado que lo que decía Laura. Cuesta lo mismo si estudias tres que si estudias seis. Por lo tanto, también por temas fiscales, nosotros también analizamos, ¿no? En plan, en el sentido de que si vienes con un curso más largo, si te consideras residente temporal o no, tal, eso también se puede hablar y se puede ver. Obviamente podemos formar, montar, perdón, un plan de estudios en función a vuestras necesidades, presupuesto y demás. Sí, porque hay gente que a lo mejor solo puede viajar tres meses en verano, tiene una asistencia de tres meses, entonces obviamente esto es en función de cada uno. Pero bueno, ya que si la persona que dice, mira, yo me dejo el trabajo, me voy a Australia, quiero vivir una aventura nueva, quiero aprender el idioma, tres meses os pasan que ni os enteráis, porque entre que llegáis, encontráis casa, encontráis trabajo. ¿Cuánto tiempo ha sido eso en total? Tres años, me fui para seis meses. O sea, te encuentras casa y tal. Y además allí a mí me da la sensación de que todo el tiempo, o sea, pasa muy rápido, ¿no? Es como un verano, pues eso. En plan, que empiezas a conocer gente, a conocer sitios, a, bueno, pues eso, a trabajar, a una rutina, que no paras al final. También piensa que a medida que pasan las semanas, tú te vas sintiendo más cómodo, porque tienes tu grupo de amigos, haces tus planes para salir. A lo mejor el primer trabajo en el que estás te pagan poco, pero claro, a la que te espabilas un poco consigues un trabajo en el que ya te pagan guay. Entonces, es como que a los cuatro meses que ya has conseguido una esa estabilidad y a lo mejor estás ahorrando y te apetece viajar y tal, pues ya tienes que irte. Entonces, bueno, yo creo que en definitiva está un poco en ver qué es lo que a cada uno le interesa y le conviene en el punto en el que estáis y lo que os apetece. Y ahí ya, pues nosotros asesoramos. Os mandamos presupuesto, obviamente, siempre en función de la escuela, en función del curso que queréis hacer. Porque tipo de curso, exacto, ciudad, tipo de curso, habría o bien cursos de inglés, tanto inglés general como preparatorio de Cambridge o IELTS, para gente que ya tenga un nivel intermedio alto, o bien cursos preparatorios, perdón, cursos de formación profesional, que son los famosos cursos B. Son cursos que normalmente son un pelín más largo que los de inglés, pero bueno, también se pueden hacer combinaciones. Hay gente que prefiere empezar estudiando tres meses de inglés, luego hacer dos meses de vacaciones y luego combinar con una formación profesional. La formación profesional, la mayoría de opciones que tenemos son business, management, marketing, accounting, deportes... Es verdad que si nos pedís cosas muy concretas, como por ejemplo, fisioterapeuta, enfermería, cosas relacionadas con la salud, no hay formación profesional, porque en el fondo son profesiones que sí que son carreras. Pero algo así más, no sencillo, pero más común, que a lo mejor os sirva para complementar vuestros estudios que ya tenéis previos o trabajos previos que tengáis, pues esa es la idea. O sea, todo lo que sea estudios superiores o estudiar algo extra de lo que yo ya sé, lo ideal es no enfocarte en la misma industria a la que tú estás estudiando ya, o no enfocarte en la misma, sino en el mismo puesto, ¿no? Como quien dice, o sea, es como si yo estudia la carrera de marketing y quiero hacer un curso de marketing y comunicación. Probablemente no voy a tener, a lo mejor, una gran opción al aprender un curso corto de nueve meses a un año cuando he estudiado cuatro en la universidad. Entonces, bueno, como decía Laura, se pueden ver muchas opciones. Obviamente depende de cada uno, el perfil de cada uno se puede encontrar una cosa u otra. Sí es cierto que los cursos de formación profesional pueden costar entre seis mil dólares al año, dependiendo de qué tipo es curso, escuela, etcétera, y dependiendo de qué ciudad, como os decía, todos los precios son súper, digamos, variables en ese sentido, porque también las promociones, que haya una promoción de, bueno, pues un curso que cuesta ese mes, 50% más barato porque la propia escuela quiere promocionar eso, ¿no? Entonces, el tema precios y demás también, bueno, luego vamos a hablar sobre eso, la variedad y el cambio que ha habido, pero en función a oferta hay un poco de todo, la cuestión es eso, verlo. Muy importante es el, tengo un nivel de inglés intermedio en España, no es lo mismo que tengo un nivel de inglés intermedio en Australia, ¿no? Porque yo no sé todo, pero yo igual, que muchos españoles decían, pues mi nivel de inglés es intermedio alto cuando terminé la carrera y yo había estudiado inglés durante la carrera y me había tenido que sacar el B2 y cuando llegué al primer destino, que no fue Australia, sino otro destino europeo, y de repente me di cuenta de que mi inglés era muy básico, ¿no? Que no me enteraba de mucho, pues dije, oye, pues no es intermedio alto, sino que es más bien intermedio bajo y tendría que estudiar inglés, ¿no? Para aprenderlo mejor porque, bueno, básicamente nos puede pasar en casi todos los países que son hispanohablantes, ¿no? En ese sentido que tenemos muy poco hecho el oído, entonces a mucha gente le pasa que no se entera a lo mejor bien de la pronunciación o pues no pronuncia bien o no tiene una soltura en el idioma, ¿no? Entonces eso lo consigues básicamente estudiando. Mira, Isabela nos pregunta por aquí en cuánto cuesta la visa. La visa cuesta 650 dólares, ¿vale? Y es el mismo coste. Si estudias tres meses o si estudias tres años, siempre cuesta lo mismo. ¿Información sobre Canadá, trabajar en Australia? Sebastián, yo creo que lo mejor es que hay con temas más concretos de temas de diferentes destinos y precios, contáctanos y así nosotros te asesoramos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la gente que nos contactáis queriendo ir a Canadá y ahora ya podemos hablar del siguiente bloque, en Canadá no se permite estudiar y trabajar legalmente mientras estudiamos inglés. Solamente podéis trabajar si hacéis un curso de formación profesional. Entonces, de todos los países con los que trabajamos, realmente Australia es el que ahora mismo mejores condiciones tiene para estudiantes internacionales. ¿Por qué? Bueno, como sabéis, Australia es un país que siempre se ha caracterizado porque necesita mucha mano de obra. Siempre el paro, desde que yo lo conozco, ha sido inferior al 5%, o sea, muy bajo. Y normalmente trabajos de hostelería, limpieza, turismo, restauración, siempre están realizados por viajeros y estudiantes internacionales. ¿Qué pasa? Que Australia cerró durante la pandemia, durante 20 meses, no llegaron viajeros y estudiantes nuevos. En los que había, se marcharon. Claro, y mucha gente que estaba allí se marchó en los países de residencia. Entonces, se han visto que ahora han reactivado la economía y todo en plan después del COVID, como si nada hubiese pasado y les faltan muchísimos, muchísimos empleados para cubrir los puestos que tienen vacantes. Entonces, no sé si sabéis, pero con visión de estudiante, hasta hace un año se podía trabajar 20 horas a la semana mientras estamos estudiando y 40 horas a la semana, que es a tiempo completo durante las vacaciones. Pues bien, ahora mismo, durante todo este año, y ahora justo la semana pasada, lo ampliaron a junio del 2023, todo el mundo que viaja con visión de estudiante va a poder trabajar 40 horas a la semana, es decir, a tiempo completo, incluso creo que no hay límite, o sea, es las horas que queráis. Lo humano es trabajar 40 horas a la semana. Pero realmente podéis trabajar el tiempo que queráis indefinidamente durante todo el curso, estéis estudiando o no. Con lo cual, esto nos da como un poco una idea general de la necesidad real que hay ahora mismo. Sí, y bueno, de todas formas, siempre recordad que al fin y al cabo la visada de estudiante en Australia fue creada con la opción de trabajar 20 y estudiar 20. Es decir, que se ha sido creada de esa forma es porque se ha sido estudiado de que una persona puede trabajar 20 horas y ganar suficiente dinero para pagarse sus gastos. Es decir, uno trabajando media jornada ya puede pagarse sus gastos. Otra cosa es que quieras ahorrar, que quieras ganar dinero, que me salga rentable el viaje en el sentido de, oye, pues quiero ir a trabajar al máximo y ahorrar y recuperar la inversión que he hecho. Entonces, Australia ahora mismo es uno de los mejores destinos por esos motivos. Siempre lo ha sido por el sentido de que puedes trabajar más y tal. Y bueno, y ahora es que es eso, puedes trabajar todas las horas que quieras y además que hace mucha falta mano de obra, que bueno, en principio también está el otro requisito, digamos, la otra limitación, por decirlo así, ¿no? Que el visado de estudiante tenía y era que cuando tú aterrizabas en Australia, tú puedes aterrizar en Australia hasta tres meses antes de que comience tu curso y en muchas ocasiones los estudiantes llegaban pues un mes o tres semanas máximo, dos semanas, porque a lo mejor decía, oye, pues no voy a llegar antes porque no puedo trabajar hasta que no pueda empezar a estudiar, pero eso ya también lo han quitado. Entonces ahora mismo puedes estudiar y trabajar, o sea, puedes trabajar desde el día que te erritas, desde el día que pisas en Australia y puedes empezar a ganar dinero. Entonces está bastante bien. Y sí, y bueno, y el tema de mano de obra, que eso es lo que iba a decir antes, que yo he estado durante la pandemia allí, he visto la situación en la cual era desesperante y que había muchísimos negocios, hablo de restaurantes, tiendas de ropa o en general servicios que han estado cortados por no tener personal. Oye, no tengo gente para currar, tengo que cerrar cinco días, o sea, tengo que cerrar cinco días, pero dos días a la semana porque solo puedo abrir cinco, porque el personal que tengo me cura solamente cinco días de turnos, ¿no? Entonces en ese sentido es que en muchos sectores se ha notado mucha falta de mano de obra y no solamente en servicios, también en otros, ¿no? Yo, bueno, hablé con unas chicas hace poco que hicieron un live, que seguro que está en Instagram nuestro, de Julia y otra chica que no asustinante mía, pero también vino con YouTube, que viven en Sydney, Julia, por ejemplo, que es contable, está trabajando en una empresa también de esto. O sea, es decir, el hecho de qué trabajos puede hacer, obviamente, podemos decir que los límites se los pone cada uno, ¿no? En el sentido de yo quiero trabajar en el sector de la industria del marketing o en el diseño gráfico o en el, qué sé yo, en el publicidad, ¿no? O sea, lo que sea, al fin y al cabo, se trata de qué nivel de inglés tengo, qué formación tengo y cómo, pues eso, me vendo en una entrevista, ¿no? Porque al fin y al cabo no te va a decantar qué tiempo de visado tengas, el trabajo que vas a conseguir, sino el nivel de inglés que tengas, cómo te desenvuelvas, etcétera. Total. Y también comentar el tema del salario mínimo, porque ahora mismo el salario mínimo en Australia es de 20 dólares por hora, pero no están pagando en ningún sitio menos de 25, 28 dólares por hora. Y si en Australia trabajando sábados y domingos se paga más, entonces fácilmente un sábado puedes ganar 35 dólares por hora y un domingo puedes ganar 35. ¿Cuánto ha sido lo máximo que pobraste tú en Australia por hora? Yo los domingos, no, 48 dólares por hora en festivo. Yo trabajaba en limpieza en un hotel de Byron Bay y cuando trabajaba domingos me pagaban 48 dólares por hora. Imagínate, hacías... No, domingos no, perdón, festivo. Domingos eran 35. Días festivos para mí eran 50 y algo, porque a mí me pagaban 20 y pico, 24 y pico, 25 dólares la hora entre semana, un día normal, lunes a viernes, eso. El sábado me pagaba un poco más, el domingo un poco más y ya el festivo era el doble del rate normal que te hace. Entonces, es moverte. Esto era una tienda de ropa, ¿eh? Después también empecé a trabajar en un restaurante japonés, típico esto de trenecitos, no sé qué, y en este sitio me pagaban lo mínimo que había. Entonces, que eran 19. Claro, yo cuando llegué también acepté el primer trabajo que me dieron y también eran 18, en ese momento era el mínimo, pero luego a medida que aprendes inglés y te mueves y conoces gente, no te quedas con lo primero que has pillado, sino que intentas mejorar. Exacto. También comentaros que ahora mismo lo que os decimos, ¿no? Se puede trabajar 40 horas a la semana, pero siendo realista, si esto está siendo a clase 20 horas, y trabajas 40, pues no vas a tener vida. Pero bueno, no hace falta trabajar las 40 horas, pero a lo mejor una semana trabajas 20. La otra te piden el favor en tu restaurante que hagas los sábados y domingos a un compañero y a lo mejor esa semana has trabajado 30. La otra trabajas 28, la otra 35. O sea, puedes ir combinando. Total. Y luego, aquí en Australia pagamos el alquiler y gastos normalmente semanal, ¿no? Exacto. Entonces, tú te haces la idea de que yo hago la compra esa semana y me gasto 50 dólares en fruta, verdura y algo de carne y pescado, tal. Pago mi alquiler, que son 200, me invento, no sé, también los alquileres obviamente dependen de qué zona, qué ciudad y muchísimos factores. Pero si tienes ahí ya, digamos que tu salario a la semana va a ser unos 500, 600 dólares trabajando unas 20, 30 horas, pues sabes que te salgas gastando más o menos la mitad justo en gastos fijos, ¿no? Y luego ya tienes la otra parte pues para gastos que te puedan surgir, ¿no? O ahorrar o lo que cada uno quiera. Que sí que en general el nivel de vida en Australia es caro, obviamente, pero cuando una persona está trabajando allí y cobramos sueldos de 30 dólares por hora o 28, o sea, el poder adquisitivo trabajando 20 horas a la semana es mucho mayor que en cualquier parte, o sea, te da para vivir y vivir muy bien. Y si además en las vacaciones trabajas las 40 horas o incluso quieres sacrificarte y mientras estás estudiando haces más horas, pues la verdad es que puedes ahorrar y luego puedes gastártelo viajando o recuperar la inversión parte del curso. Bueno, cada uno un poco como mejor le venga. Vale, yo creo que podemos hacer un poco el último apartado que habla de tiempos, de proceso y... Bueno, no, es el último. Eso y los precios. Vale. Mira, comenta. Mucha gente nos contacta ya que si quiere ir ya a Australia. Nosotros estamos recomendando fecha de inicio, poner la fecha de inicio mínimo ya a diciembre o enero porque realmente nosotras podemos hacer todo el trámite rápido. Sabéis que os mandamos la información de los cursos, elegimos escuela y tal. Pero luego hay un proceso del visado. Entonces tenemos que reunir una serie de documentación, tenemos que revisar toda la documentación que es documentación que a lo mejor puede tardar unos días en revisarse y luego se aplica el visado. Porque es súper importante que sepáis que cualquier documentación que subamos a una visa, a una solicitud de visado en Australia, errónea o sin revisar y demás, puede afectar a que te nieguen tu visado y no hay vuelta atrás. Es decir, tienes que volver a pagar otra visa. Entonces, obviamente es por bien vuestro que le dediquemos el tiempo suficiente. Es decir, obviamente los tiempos de tramitación de visado también dependen de la dedicación que cada uno tenga. Porque si yo a lo mejor estoy trabajando de lunes a viernes de 9 a 6 y luego me dedico una horita al día a hacer cosas de mi visa, que te voy a decir, oye, Carlota, necesito que me aprobara toda esta lista de documentos y yo eso, tardo tres semanas a mandárselo a mi visa manager, pues obviamente todo ese tiempo que yo me estoy tomando pues se tiene que sumar al proceso. Entonces es lo mínimo que nosotros estamos diciendo, oye, por tu salud mental también, que tengas un margen de unos tres meses como mínimo para poder hacer todo el proceso. Porque obviamente en el momento en el que tú tienes tu visa aprobada, es cuando te puedes comprar el vuelo. Entonces si digamos que todo el proceso de tres meses, o sea, de toda la visa, perdón, y tal, te lleva cuatro semanas y tú luego te compras el vuelo pues una semana antes de marcharte, pues también te va a ser el precio más caro, etc. Y bueno, y por eso, ¿no? Por lo que digo, por salir mental, no van a ir con la prisa. También eso que cuando aplicamos al visado pueden tardar un día, que están siendo muy rápidos, o pueden tardar más. Entonces yo, por ejemplo, lo que estoy recomendando ahora es la gente que a lo mejor empieza a mirarlo ya, la gente que ya tenéis cosas vistas, no, pero la que empieza ahora mismo, que todavía no sale ciudad y tal. Yo recomiendo poner fecha de inicio, enero, lo hacemos con tiempo, y si os aprueban el visado en octubre o en noviembre, podéis marcharos cuando queráis, podéis escoger el día, a que más barato sea volar, porque nadie os dice qué día tenéis que llegar, y empezar a buscar casa, a buscar trabajo, aprovechar los meses de noviembre, diciembre, enero en Australia, porque son como los meses de julio, agosto en España, son como los meses de verano, las meses de vacaciones, y hay muchísima oferta laboral, este año la gente tiene muchas ganas de salir porque ya hay restricciones de COVID, entonces van a necesitar mucha mano de obra. Incluso, si queréis luego empezar el curso antes, teniendo el visado, podemos adelantar la fecha. Pero yo lo súper recomiendo. También muy importante, que esto es algo que queríamos mencionar, vamos a cambiar de año, las escuelas ya han pasado de precios COVID, que las escuelas bajaron muchísimo los precios, porque obviamente las fronteras estaban cerradas, durante todo este año han ido subiendo progresivamente. O sea, es que durante el tiempo que las fronteras están cerradas han regalado precios, han regalado cursos, en el sentido del valor realmente que tiene, porque muchas veces la gente ve un presupuesto y se asusta y se pone mal a la cabeza y dice, oye, pues ¿por qué me cuesta 3.000 euros esto? Y es como, ok, estás contratando un curso de 20 horas de inglés a la semana en clases con 10 o el número de alumnos dependiendo de la academia, obviamente, que sigues contratando en una academia, en un lugar con un profesor nativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pagas por ese servicio, pues aquí nos estamos acostumbrados a pagarlo mensualmente o tal en España y cuando lo pagas adelantado, pues no tomas ese dinero. Entonces antes era bastante barato en realidad, o sea, los precios que había antes debían ser el 50%. Tengo, por ejemplo, estudiantes que a lo mejor contrataron el curso antes de la pandemia y han viajado ahora y a lo mejor la misma escuela, el mismo curso les ha costado como 2.000 dólares menos que la gente que lo ha contratado pospandemia. ¿Por qué? Por lo que os estaba comentando. Los precios han ido progresivamente volviendo a precios de antes. ¿Qué está pasando? Que ahora ya estamos en el último trimestre del año. Ya las escuelas nos están mandando precios nuevos. A partir del 1 de octubre porque ya van a cambiar y a partir del 1 de enero también el cambio va a ser significativo. Os lo comentamos porque la gente que ya tenéis presupuestos tened esto en cuenta porque ya a partir del 1 de octubre hay muchas escuelas que han subido. Y también otra cosa importante, muchas escuelas también se están quedando sin plazas. Muchas ya nos han dicho que hasta enero, febrero del 2023 no tienen plaza. Entonces también cuando antes lo reservéis podéis elegir porque ha pasado con gente que a lo mejor tenía una escuela súper clara y en el momento en el que se han ido a matricular ya le han dicho que no había plaza. Y eso es una faena. Y obviamente, claro, las escuelas como cualquier otro servicio llegan a su máxima capacidad. Es como si quieres ir al hotel del Caribe que es el más barato y ahora de repente llegas y ya no hay más plazas para ti. No tienes que reservar tu hotel en enero o en febrero o en marzo del año que viene. Entonces eso es lo que va a pasar probablemente con muchas escuelas porque es cierto y en realidad que la demanda de irse a estudiar a Australia desde que abrieron fronteras en Australia pues ha crecido muchísimo. Y luego lo que quería decir de tema precios me ha pasado por ejemplo de amigos de estudiantes que ya están en Australia o que están a punto de volar que me han dicho oye yo me quiero ir ahora tal y me dice ya mi amigo pagó esto y es como bueno mi amigo pagó eso hace a lo mejor un año en el final de 2021 y tal que ahí había precios baratos porque como digo las fronteras están cerradas y no había previsión y tal. Entonces eso también tenerlo presente cuando mandamos presupuestos y demás que no son para siempre si ya has estado ya mirando presupuestos y si no pues corre y pregúntanos por presupuestos para que veas las precios ahora. Y podemos responder dudas. Se nos ha quedado algo más importante por comentar. Yo creo que no yo creo que hemos hablado del tema del proceso y a ver un momento estaba bueno yo creo que está todo vamos a responder preguntas ¿no? Sí porque yo la verdad es que he visto preguntas súper interesantes perdón hay preguntas muy interesantes entonces a ver vale una vez empezado un curso de inglés es posible cambiar de nivel o escuela vale importante los cursos de inglés para que lo tengamos en cuenta la mayoría de escuelas ofrece inglés general que empieza desde un elementary y va hasta el avanzado entonces cuando nosotros llegamos allá el primer día de clase nos hace una prueba de nivel y según nuestro ritmo de aprendizaje podemos ir subiendo ojo si tienes un nivel elementary de tipo no sé decir nada solamente sé decir hi my name is Carlota es bueno también que nos aviséis porque lo que queremos es que no vayáis a una escuela donde no haya vuestro nivel o donde obviamente no os enteréis de nada porque al fin y al cabo pues eso es por vuestro bien tanto en la escuela quieren que el estudiante tenga un nivel acorde o superior un poco superior pero no queremos que si tienes un nivel elementary y te tengas que meter en una escuela donde solamente hay lower intermediate porque lo vas a pasar mal tú y obviamente no te van a poder dar ese servicio de todas formas casi todas las escuelas tienen todos los niveles pero por si acaso también es bueno que si es un nivel muy muy básico pues no lo digáis igual que también si una persona tiene un C1 a mí me ha pasado que alguien me dice no tengo un C1 y quiere estudiar seis meses de inglés pues yo le digo oye las escuelas el nivel más alto que ofrecen es el proficiency si tú tienes un C1 y haces tres meses de proficiency no lo necesitas pero también es una cosa muchas veces hay gente que dice que tiene un C1 y hace la prueba de nivel de la escuela y le dicen que tiene un B2 exacto no vale un C1 de hace cinco años o sea hay que ser realistas en el sentido de que el nivel de inglés igual que todo no es algo que sea para toda la vida o sea el inglés lo tienes que practicar y si no has vivido en el extranjero probablemente está muy bien tener un nivel escrito y un nivel de un examen de una prueba de examen no significa que sea garantizado es decir que yo puedo ir a hacer un examen de inglés y sacar un C1 pero en realidad no lo tengo porque a lo mejor pues fallo en ver otras cosas entonces ser realistas y sobre todo pues obviamente que sepáis que todas las escuelas tienen profesores de estudio tienen tutores que van siguiendo el avance el aprendizaje el progreso de cada estudiante cada X semanas os hacen examen si habéis mejorado suben de nivel si seguís en ese nivel pues os quedáis ahí así que obviamente claro que es posible cambiar de nivel y de escuela si tenéis algún tipo de campus diferente es decir yo me voy a estudiar una escuela llamada X y esa escuela está también en Sydney en Melbourne en Byron Bay que se yo y yo digo oye pues yo después de estudiar tres meses inglés en Byron Bay me quiero ir a vivir a Melbourne pues perfecto se habla con la escuela si la escuela te permite te hace el cambio de campus y por lo tanto te puedes ir a otra escuela pero no puedes cambiar de oye yo me he matriculado en la escuela X y me quiero cambiar a la escuela B porque si no eso no te van a dar opción porque tienes que presentar motivos de por qué me quiero cambiar de escuela es por eso que nosotros recomendamos avisamos de calidad de escuelas y servicios que van a dar y más que nada os decimos claramente que es lo que hay y que vosotros podáis decidir y tomar la decisión al fin y al cabo nunca vamos a tomar la decisión por vosotros ni a qué ciudad ir ni a qué escuela elegir pero si os vamos a intentar dar esa orientación y esos consejos vale Lucía Lucía García dice ¿cuánto puedes hablar de inglés? Lucía yo sé que tú y yo estamos en contacto así que si quieres luego mándame un WhatsApp y te envío los presupuestos y tal pero digamos que una media para que os hagáis una idea un curso de inglés de tres meses diríamos que cuesta unos dos mil euros aproximadamente ahora mismo depende de la escuela básicamente por semana unos 160 200 máximo dólares euros perdona de semana o sea 20 horas de clase Jesús ¿es posible ir de tiempo de trabajar? no depende de muchos factores los visados que vas a poder pedir es turista estudiante visado de trabajo dependiendo de si tienes los requisitos si no tienes requisitos no puedes ir sí o sí chicos tendríamos que pedir un visado o sea eso es clave porque Australia no se va a negociar y pensar que si queréis un visado de trabajo lo primero que tienes que tener es un nivel de inglés alto sí o sí no va a depender el visado que tengas sino el nivel de inglés que tengas para el trabajo puede ser conseguir clave vas a acabar limpiando platos con cualquier visado si no tienes ningún tipo de nivel de inglés exacto vale Laura dice ¿se puede pedir una visa de seis meses si hacemos un curso de inglés de tres? no si hacemos un curso de inglés de tres meses inmigración nos da un mes extra tendríamos cuatro meses de visado más el tiempo que queramos llegar antes del curso podemos hacer combinaciones de cursos cuando combinamos dos o más cursos entre curso y curso algunas escuelas nos permiten hacer cuatro meses de vacaciones seis o ocho meses por ejemplo nuestra combinación estrella que es la que hice yo en su día y la que hace la mayor parte de gente son tres meses de inglés general dos meses de vacaciones tres meses más de inglés general o bien una preparación de examen oficial Cambridge Wires más un mes extra que te regala inmigración y ahora con el tiempo que vas a poder llegar antes te pueden quedar fácil diez o once meses de visado entonces que ojo que con eso tengo que decidir ya cuál es el curso exacto que voy a elegir de inglés de general english o de IELTS o de preparación tampoco es necesario porque igual que puedes cambiar de turno vale también en las academias algunas que tienen horario mañana horario tarde que os van a dar flexibilidad para decir oye yo me quiero cambiar a la tarde porque en el horario de mañana es donde he encontrado trabajo que me gusta más o me pagan más o lo que sea se puede cambiar entonces al igual que se puede cambiar de horario que te puedes cambiar de campus vale de diferentes ciudades también te puedes cambiar el tipo de curso como decía igual que el nivel un profesor un profesor o un jefe o un tutor que te va a estar haciendo un seguimiento te va a decir oye Laura vas súper bien has avanzado de tu nivel en ocho semanas te aconsejamos que te presentes al curso de advanced porque así te sacas el título de advanced porque te cuadra con las fechas y demás o preséntate al curso de IELTS para tener un título que se yo obviamente ahí también te van a dar un consejo te van a asesorar y ya tú también decides mira esta pregunta de Andrés me parece interesante ¿cómo se ve el panorama para aplicar la visa de estudiantes y la asumencia económica? es fácil todo depende de países por ejemplo ahora mismo España Chile incluso Colombia no es necesario obligatoriamente presentar la asumencia económica pero todo depende del perfil del estudiante si somos un perfil joven con estudios superiores que está trabajando actualmente y que hace el pago completo del curso esto es muy buen perfil si por lo que sea y como perfil perdón la boquita interrumpa es como dar las los requisitos o sea presentar todos los requisitos que el gobierno australiano solicita para que tú seas un estudiante genuino eso es lo que es ser un estudiante genuino entonces ser un estudiante genuino es ese tipo de de característica entonces la asumencia económica sobre todo dependiendo del país de origen y del perfil lo pedimos cuando ese perfil genuino a lo mejor puede tener riesgo a que no se considere tan genuino pero como decía Laura si cumples esos requisitos anteriores que ya he comentado pues no tienes problema y puedes solicitarlo con un visado sin solvencia ok de otras formas esto ya os decimos como tendréis una persona que es la visa manager o incluso directamente cuando habléis con el lease en el que somos nosotras en el primer contacto ya os preguntamos toda esa información entonces ahí ya os podemos decir si hay que presentar su negocia económica luego Raquel nos dice es mejor coger vuelo de ida o de ida y vuelta esto es súper relativo ahora los vuelos están caros entonces yo me cogería ida porque puede ser que a la vuelta queráis viajar viajar por Asia volver por otra parte pues es lo típico que ahorréis y luego queráis viajar 100% vale mira Pablo nos dice saludos desde Chile si quiero estar en Australia en agosto septiembre de 2023 ¿desde cuándo voy a iniciar mis trámites? a ver ahora mismo tienes tiempo porque falta un año pero si lo tienes claro haz ya la reserva del curso 100% beneficiate de la plaza actual y de los precios actuales porque solo que reserves tu curso en enero ya a lo mejor te cuesta un 20% más entonces es mucha diferencia de dinero yo si lo tuvieses claro no me lo pensaría y reservaría 100% ya exacto Pablo hálalo con tu listener si tienes o escríbenos para que te demos todas las opciones que hay de pago y tal que así tú puedas beneficiar de garantizar ese precio y empezar el proceso yo también digo al fin y al cabo dar esa primera señal la de ese primer paso es el primero que nos manda a cumplir el sueño a dar el salto porque muchas veces como que lo tenemos en la cabeza de ah me quiero ir en el 2000X y pasa tiempo y pasan meses y a lo mejor tal y lo pospongo entonces obviamente proponértelo así también puede ser bien para tus objetivos mira Aldo nos dice habéis hablado de ir a Australia a cursos de inglés o CP estudiar un máster en Australia también es factible realmente la universidad en Australia es carísima intocable para los estudiantes internacionales un máster dura un mínimo de año y medio o dos años y el coste medio son 30.000 dólares anuales entonces la verdad es que nosotros no tocamos prácticamente universidades y máster porque es muy complicado para el estudiante nacional y muy caro claro de todas formas si tienes preguntas y quieres mirar presupuestos también nos puedes escribir porque tenemos acuerdos con algunas y te podemos asesorar mira nos dicen ¿creen que alargarán lo de poder trabajar 40 horas? mira lo dijeron en enero que lo ponían hasta abril en abril dijeron que lo ponían hasta nuevo aviso y ahora esta semana han avisado que lo ponen hasta junio del 2023 con lo cual pues la cosa va para largo vale si quiero estar un año en Australia he de pagar un año entero de curso nos dice Irene ¿cuánto valdrías ha de pagar de golpe? esto es una pregunta muy interesante realmente depende de lo que queráis estudiar depende del perfil podemos hacer un plan de pagos lógicamente si estudiamos tres meses seis meses la recomendación es pagarlo por adelantado porque cuando el agente de inmigración vea vuestro caso vea que habéis pagado el curso por adelantado y que tenéis solvencia económica pero claro cuando una persona estudia ya muchos meses o hace un curso muy caro pues lógicamente se hace un plan de pagos y no pasa nada porque el curso es más largo vale es algo súper puntual que hay que digamos estudiarlo caso por caso case by case por lo tanto una vez que tengáis presupuesto y tengáis idea de cuánto os cuesta estudiar lo que queréis estudiar se habla con el lees de cómo se puede hacer vale Laura nos dice hola se puede pedir un visado de nueve meses con un curso de veinticinco semanas claro veinticinco semanas serían trece semanas de inglés ocho semanas de vacaciones doce semanas de inglés y un mes extra entonces ahí son nueve meses de curso más el tiempo que queráis llegar por adelantado o sea son seis meses de curso bueno seis meses y una semana al fin y al cabo más tres meses de vacaciones o sea que sí que se puede pedir Laura Laura Daniela vale Elena González nos dice a qué se refiere con vacaciones estudiar tienes meses de vacaciones la verdad es que nosotros a veces decimos las cosas como que todo el mundo las sabe las damos por hecho y estas preguntas son súper importantes a ver las vacaciones realmente son periodos que nosotros estamos en Australia y no vamos a clase no son vacaciones porque a lo mejor estamos trabajando pero son vacaciones de la escuela entonces claro que te permiten pues mira te permiten trabajar más horas si quieres y poder ahorrar un poquito más te permiten organizar tus viajes con tus compañeros de clase por Australia y conocer porque ya que te has ido a la otra parte del mundo no vas a estar solamente pues estudiando y trabajando lógicamente tienes que viajar y conocer o relajarte y no hacer nada en el fondo cada uno un poco pues se lo puede montar como quiera entonces es interesante mira Pedro Luis nos dice que no le han contactado todavía te voy a poner nuestros e-mails Pedro Luis y así nos escribes directamente al e-mail vale y Carlota y yo te pasamos presupuesto con mi compañera un año bueno nuestros e-mails por si lo queréis son laura.youtubeproject.com y carlota.youtubeproject.com vale lo siento chicos ahí está no está bien ah te falta punto com ok ¿cuál es la otra pregunta que viene ahora? vale a ver en agosto de 2023 en Australia perfecto Sebastián escríbenos y te mandamos info Pablo bueno Carlota o Laura arroba youtubeproject vale es sencillo así que nos escribís y si no tenemos ya vuestro perfil creado en nuestro sistema y demás pues os asesoraremos nosotras si ya habéis contactado con alguien pues obviamente será ese alguien quien os siga asesorando vale mira con Gianni estoy en contacto dice en hostelería que es lo que más le dan importancia a tu nivel de inglés o tu formación y estudios a ver en hostelería realmente imagínate que en un sitio van a contratar a un chef pues lógicamente el nivel de inglés influye y la experiencia laboral previa que tenga también influye si te reciben dos currículums uno no ha trabajado nunca de chef y el otro sí pues probablemente cojan al que tenga algo de experiencia pero aunque el nivel de inglés no sea tan bueno porque no va a querer yo lo que o sea yo he visto casos de todas las clases he tenido un amigo o sea que hubo un amigo en su día en Melbourne concretamente que él no tenía ni idea de cocinero y empezó limpiando platos en la cocina y luego acabó siendo chef en este restaurante al cabo de nueve meses y le pagaban la hora no sé si 35 en la época que era mucho dinero entonces al principio es meter la cabeza y poco a poco pues ir en contacto a tu sitio vale Irene en abril dice mi curso ¿cuántas horas tienes que poder trabajar? la dificultad el curso un curso B no te va a quitar mucho tiempo los cursos B vas a clase cerca de un día de semana dependiendo de qué academia obviamente y dependiendo de qué curso pero probablemente te va a quitar lo suficiente como para poder combinar con tu trabajo o sea no hay problema ¿cuántas horas en abril seguirás trabajando las que quieras? vale Isabela nos ha preguntado sobre los cursos de DemiP Isabela yo tengo peniente enviarte la información porque lo hemos publicado hace poquito pero bueno para el que esté interesado hay escuelas que te ofrecen la posibilidad de darte una familia con la que poder trabajar pues cuidar a los niños hacer tareas de limpieza en casa y ellos a cambio te dan alojamiento y comida es como ser au pair pero a la mitad por decirlo así porque no tienes esa obligación de estar todo el día tienes tu margen de ir a clase entonces es básicamente un acuerdo que tiene una escuela con una familia en la cual la escuela es la que te contacta con esa familia la que te busca que asigna a esa familia y se hace responsable obviamente y la familia sabe que tú estás yendo a esa escuela por lo tanto que tú tienes tu obligación de ir a clase por lo tanto puedes combinar perfectamente estudio con la familia te suelen pagar algunas familias un extra creo que la intrasion house eran 100 dólares de pocket lo bueno de ahí es que no pagáis nada de alojamiento ni comida y los fines de semana normalmente los fines de semana es gratis por lo tanto hay gente que dice oye pues los fines de semana yo busco un trabajo extra y tengo también otro dinero otro ingreso y eso lo podéis contratar si no me equivoco son para un mes o dos son mínimo tres tres meses y la escuela cobra un fee que se llama como una comisión que creo que son unos 700 dólares por daros el servicio os lo comento porque también sabéis que está la web de Upper World que por vuestra cuenta lo podéis mirar pero viendo a través de la escuela os aseguráis de que la escuela o sea de que la familia pues tiene buenas referencias y ha trabajado previamente con la escuela luego quería que responder una pregunta que nos habían hecho esta es interesante pero por ejemplo la que una persona esta Lurelén nos dice hola ¿se pueden combinar los estudios? es decir empezar con cursos de inglés y cambiar un curso de seis meses sí sí que se puede pero por ejemplo normalmente los estudiantes ya lo llevan contratado de inicio entonces a lo mejor dices vale pues yo hago tres meses de inglés porque quiero mejorar un poquito mi nivel pero luego quiero hacer un curso de formación profesional entonces es algo que ya normalmente tenemos antes de ser literalizado tenemos hablado visto el perfil del estudiante visto que os interesa más y decidido entre todos ¿vale? luego nos ha preguntado alguien perdón es que hay muchas preguntas he bajado a ver cuántas quedaban ¿dónde estábamos? Judith no Sebastián Laia justo ha preguntado sobre son grados superiores o incluye también posgrados y máster hay de todo o sea nosotros tenemos acuerdos con más de 250 instituciones educativas significa academias de inglés escuelas superiores de formación profesional privadas públicas y universidades entonces dentro de todo ese tipo de escuelas o academias o instituciones educativas vamos a encontrar toda la formación que queráis ¿vale? de todos los tipos Mira este interés Rebeca nos pregunta que si el nivel de inglés es bajo si hay cosas que no sean cara al público claro o sea en el fondo por ejemplo puedes estar de limpieza puedes estar en cocina por ejemplo yo tenía una amiga en Sydney que trabajaba en una compañera creo que era Cuantas en donde preparaban como no no donde preparaban las comidas que te sirven en el avión pues ellos ahí no interactuaban con nadie y también le pagaban un dinero a la hora o sea trabajos para hacer hay un montón obviamente si tu nivel de inglés es mejor vas a tener más opciones pero si tu nivel de inglés es bajito también hay opción ¿vale? Mira el tema de visados de trabajo y residencias permanentes son cosas trámites muy largos muy complicados muy caros y nosotros no los dominamos y además la recomendación es irte primero a conocer el país antes de intentar vivir para siempre allí si no habéis estado exacto o sea mirad primero si os interesa y si veis allí y estáis contentos entonces os metéis en este trámite del visado de trabajo pero si no tampoco tiene mucho sentido ¿cuánto dinero te gastan en todos los trámites? aparte del curso luego hablamos o sea nosotros vamos a dar un presupuesto súper desglosado Paula o sea que hola Andreu si recibes información por la parte nuestra ya sabes si ya has contactado te lo dirá tu listener si no nosotras dos vamos a poder daros un presupuesto de desglosado absolutamente todo en ello va a incluir todo lo que os cuesta el curso el seguro médico el visado y luego obviamente tendréis que contar con un coste de un vuelo que obviamente depende de donde una vuela hay si vuela desde Latinoamérica si vuela desde España si de repente queréis por ejemplo yo que sé hacer un vuelo directo más bueno directo no porque no hay pero más directo y hacer una escala única o pues os da igual y me quiero hacer cinco escalas y me pago mucho más barato entonces ese gasto también sí que lo vais a tener que tener presente el tema del gasto del vuelo y el tema de los ahorros ahorros cuántos ahorros eso depende de cada persona hay gente muy joven que se va con menos ahorros gente un poco más adulta que prefiere con más ahorros al fin y al cabo eso depende de cada uno nosotros recomendamos sobre todo tener más o menos cubierto el primer o el segundo el primer o y segundo mes ¿no? para poder digamos tener suficiente dinero en alojamiento comida etcétera durante ese tiempo por si no encuentras trabajo lo que se suele tardar en encontrar trabajo pues es dependiendo de cada uno como os decíamos ¿no? si yo me pongo las pilas a buscar trabajo me da igual que sea de camarera de limpiadora de limpiando platos o de niñera o de repartidora de Uber Eats pues obviamente voy a poder probablemente encontrar trabajo mucho antes que a lo mejor si Laura ella solamente va buscando trabajo de recepcionista hotel ¿no? por ejemplo entonces obviamente ese tipo de factores influyen a cuánto tiempo voy a tener que tirar de ahorros y lo ideal es eso pues llevarse a ese tipo de gastos o sea de colchón vale chicos yo creo que ya vamos a finalizar porque nos estamos pasando ya del tiempo pero esta pregunta de Esther es interesante para buscar trabajo ¿qué tipo de currículum hay que entregar? ¿se hace online o en mano? comentaros que como parte del colaborador de los servicios que es lo que os hemos dicho anteriormente también nos ayudamos con el tema del currículum entonces el colaborador os dirá el currículum modelo inglés y la mejor forma es patearos bares restaurantes hoteles sitios donde creáis que pueden buscar gente entregar el currículum en mano enseñaros como el speech o lo que tenéis que decir para presentaros y para causar buena impresión y tal y ya está y seguro que antes o después de algún sitio os van a llamar 100% el tipo de approach o sea el tipo de acercamiento a esa oferta de trabajo va a depender de la oferta de trabajo no es lo mismo querer aplicar a un puesto de front desk en un hotel o querer aplicar a un puesto de camarero en una tienda de que va por ejemplo o sea ahí va a variar si somos realistas y bueno que llevamos ¿cuánto? ¿40 minutos? de 50 se me ha pasado rápido oye que a todos los que nos hayamos podido responder vamos a revisar las dudas obviamente os va a llegar un mail a todos los que os habéis inscrito en este webinar y os vamos a poder contactar así que como os habéis dejado los contactos y tal pues vais a tener un mail nuestro revisar vuestras carpetas de inbox y spam por si acaso y nada ahí vamos hablando ¿no? sí muchas gracias a todos por vuestro interés y nada ojalá nos veamos en Australia pronto en alguna hora o en algún evento sería buena señal bueno chicos gracias a todos chao chau chau chau